Normalmente todas las motocicletas poseen unas cosas hechas de caucho llamados neumáticos, hashtag boncomedias, ya hablando en serio, es obvio que todas tienen esto, y es muy importante tener las llantas de tu motocicleta en buenas condiciones, por obvias razones, pero estoy seguro que no sabías que existen distintos tipos de neumáticos para motocicletas, así que en este video, te daré a conocer los distintos tipos de neumáticos que existen para motocicletas, comenzamos. Número 1, Slicks. Son llantas completamente lisas, son utilizadas para competición, por lo general duran muy poco. Su compuesto es blando, ofrecen un agarre óptimo en altas velocidades, precisamente por esto alcanzan temperaturas muy altas. No son aptas para ser usadas en vías, son usadas en circuitos. Número 2, Deportivas. Se caracterizan por tener poco labrado en su banda de rodamiento, pueden traer goma blanda o dura dependiendo del fabricante, ofrecen un agarre excelente en asfalto seco y húmedo. Se pueden usar en circuito pero por lo general son usadas en carretera. Número 3, Turismo. Son llantas hechas para la ciudad, por eso mismo son llantas que tienen un labrado más profundo, la temperatura de funcionamiento es más baja que las deportivas, se caracterizan por tener un mejor agarre tanto en seco como en húmedo, además de contar con una resistencia muy buena. Número 4, Carretera. Son llantas que tienen un labrado con varias líneas perfectas para piso húmedo, ofrecen una buena adherencia y mayor durabilidad ya que son llantas de caucho duro, están pensadas para largos recorridos, se pueden usar tanto en ciudad como en carretera. Número 5, Mistas. Son la equivalencia de unas llantas a té de camioneta. Estas llantas están fabricadas para los dos terrenos, pavimentado y destapado. El labrado es más profundo y más continúo formando topes, la temperatura de funcionamiento es bajo y son de caucho duro. Número 6, Todoterreno, o Enduro. Son llantas pensadas para terrenos difíciles de transitar, como barro y pistas de tierra, sus topes son, pronunciados precisamente para ofrecer un mejor agarre a ese tipo de terrenos. Son utilizadas para competencias de enduro y motocross. No son recomendables para transitar en carretera o ciudad. Número 7, Trail. Son llantas especializadas, se utilizan para motocicletas tipo trail, son similares a las llantas mistas. La única diferencia es que estas llantas no tienen topes pronunciados. Número 8, Trial. Las llantas trial son de uso exclusivo para motocicletas trial. Estas llantas tienen un patrón en su labrado similar a las todo terreno, la diferencia es, que es más abultado para que la llanta pueda soportar trabajo pesado a bajas presiones. Son de caucho blando lo que le permite trabajar perfectamente en terrenos como tierra, agua y piedras. Número 9, Scooter. Son llantas fabricadas para motos tipo Scooter y Mega Scooter, son más pequeñas en diámetro, por lo general son ring 12 o 13. Vienen tipo deportivo o turismo. Espero que te haya gustado este video, si fue así no olvides de dejar tu like y suscribirte al canal para que no te pierdas de un nuevo video, muchas gracias. 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 Gracias.